El mataleón es una técnica de estrangulación que lo que se intenta con ella es que se interrumpa el riego sanguíneo que va hacia el cerebro. Es una maniobra en la que se hace una balanca con ambos brazos, se cierra el ángulo del codo enfrente de la tráquea de forma que presiono con antebrazo a un lado del cuello y con el bíceps sobre este otro lado del cuello. Presiono los dos músculos esternoceromastoideos y en consecuencia la arteria carótida que está del bajo. Es una técnica que se emplea mucho en el jiu-jitsu brasileño, un ángulo muy agudo con el brazo que hace la presa al principio con un apoyo del otro brazo. La presión va a hacer que el riego sanguíneo se interrumpa durante unos segundos y se produzca el desvanecimiento del contrincante. El delincuente puede robar a la víctima sin que pueda defenderse porque este desvanecimiento. Yo lo considero una técnica de un cobarde, que sus conocimientos los emplea para sacar provecho y lo hace a tradición. Es una técnica bastante potente porque el cierre de su presa sobre el cuello me da poco espacio para moverme y para proteger el cuello. La única opción viable sería intentar ganar un poco de espacio subiendo la barbilla hacia arriba y intentar reequilibrarme y hacer una proyección de forma que el contrincante yo le lance al suelo hacia arriba. Sería la forma más viable siempre que yo el cuerpo lo consiga reequilibrar. Salga por encima de mí y se estampe contra el suelo. Y desde ahí lo que haré será salir pitando y decir fuego no socorro porque si digo fuego la gente acude al lugar para apagar el fuego y si digo socorro la gente percibe un peligro y se marchará corriendo. Gracias. 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 Gracias.